El Congreso del Estado de Morelos ya dio a conocer la convocatoria para participar en el proceso inominado, así le llama, para la ratificación de un nuevo periodo, o en su caso, convocatoria para el proceso de designación de la persona titular del organismo autónomo denominado Instituto de la Mujer del Estado de Morelos. Aquí la semana pasada le compartimos lo que dijo la titular, Flor Deciré, que dijo, miren, yo ya acabé mi periodo, ya, está bien, ya, pero la ley dice que me pueden ratificar. Entonces, para darle certeza a las políticas públicas, pues lo indicado sería que me quedara en el cargo. Más o menos así lo dijo Flor Deciré, su actual titular, que a fin de este mes termina su periodo. El tema es de que ya está publicada esta convocatoria y también, también aplica otra convocatoria para el órgano interno de control del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC. Ambas convocatorias a cargo del Congreso del Estado de Morelos, quienes determinarán qué va a pasar con estos dos cargos. El de Flor Deciré se ha politizado un poco, hay reacciones a favor, reacciones en contra de que se mantenga o no en el cargo. Vamos a ver qué dice el Congreso, supongo que será el nuevo Congreso, porque ya quedan días para que termine esta legislatura. Vamos a ver qué pasa con el Instituto de la Mujer. Y bien decía Flor Deciré, y decía con razón, que pues en todos estos años que ha habido del Instituto, no había habido una consistencia, no tenía políticas públicas firmes, determinadas, dirigidas hacia las mujeres, apenas le están dando forma. Por ello ya considera una oportunidad mantenerse en el cargo para mantener estas políticas públicas. Recordemos que en estos más de 10 años de existencia del Instituto de la Mujer, ha habido por lo menos 10, 11 directoras que eran directoras. Ahora es un organismo autónomo, ahora tiene presidenta. Bueno, pues vamos a ver, por lo pronto, ahí están las convocatorias, si a usted le interesa, igual puede participar para estos dos cargos. Le repito, la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el órgano interno de control del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.